Muy buenas a todos los doctores y avances de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal de Anosysmundo4 y esta vez amigos, bueno pues el título del video lo dice, sí señores, vamos a hacer cálculos amigos, sí señores, cálculos amigos yo sé que suena como un tipo escuelero, sí, me van a preguntar, oye Andrew, ¿qué te pasa? ¿te volviste loco? ¿por qué vamos a hacer cálculos? ¿qué es lo que te pasa? o sea, me están preguntando si vamos a convertir este canal en un canal de colegio, tipo colegio ahí para que les enseñe a ver que era valor y que les enseñe las funciones trigonométricas, toda esa vaina de matemáticas, no amigos, esto no va a ser de una clase, no lo voy a hacer obviamente esto va a ser más que todo, es, bueno pues, ¿por qué me puse a hacer cálculos? ¿por qué vamos a hacer cálculos hoy? resulta que un suscriptor hizo un comentario en los chats, o mejor dicho, no en cualquier chat, sino en el chat donde pues estábamos hablando acerca, pues, yo hablaba acerca de las opiniones personales sobre la colaboración con Tensis Chara sobre el próximo cuarto de mesario y sobre pues las demás cosas que hablarán en ese video por si acaso les dejo la miniatura por aquí, más o menos, aquí, más o menos, ahí, sí, lo pueden ver ahí entonces pues ahí dejo la miniatura del video al cual se me refiero esto, sí un suscriptor me escribió en el chat de ese video que, pues, ¿cuánto se gastaba uno en manzanas para poder elevar del nivel 95 a ilustración máxima, amigos, sí señores y esto, pues al principio no le prestaba mucha atención, o decía, bueno pues, es normal que gastemos una buena cantidad de manzanas porque pues de 95 a ilustración máxima va a ser una buena cantidad, pero pues me quedó eso como inquietante en la parte de atrás de la cabeza así como diciendo, o sea, como ahí diciendo, oye, si estás dudando, haz cálculos, haz cálculos, cálculos entonces, bueno, pues, me puse así, pues, por eso, hoy vamos a hacer cálculos de qué, cuántas nasanas necesitamos para poder elevar a nivel de ilustración máxima de 95, ilustración máxima, cuántas nasanas necesitamos más o menos para poder utilizar en una unidad de amigos, sí señores bueno, pues, resulta que el chiquenco también está, pues, curioso de saber cuántas nasanas se necesitan o sea, él está ahí fijándonos, o sea, sí sí, entonces, pues, él va a estar también mirando cuánto vamos a hacer, pues, con los cálculos que hemos hecho resulta que, pues, yo ya hice cálculos así anteriores, obviamente, obviamente, sí y, pues, para hacer estos resultados, vamos a referirnos a esta tabla, amigos, sí señores pues, la tabla que ustedes ven aquí a la derecha es esta tabla que, pues, conseguí de IAquimiscoDB es la tabla oficial que está colocada en IAquimiscoDB, pues, no es oficial, obviamente porque hay algunos valores que son un poco burdos o, pues, no son del todo ciertos pero esta es la tabla que yo me quiero fijar, amigos, sí señores esta es la tabla que representa la cantidad de experiencia que necesita una unidad para pasar tanto de un nivel a otro como el total o el acumulativo de experiencia total que la unidad gana cuando llega a cierto nivel, ya sea nivel 40, nivel 50, nivel 60, nivel 70, nivel 80 nivel 85, nivel 91, nivel 95, ilustración máxima, bueno, como sea, sí y yo me voy a hacer los cálculos es en esta tabla, amigos, sí yo sé que para los que digan, no, pero pues, tabla tienen los valores un poco raros o, pues, son estimativos, sí, yo sé que puede dar un poquito distinto de lo que normalmente el juego lo voy a interpretar normalmente cuando, pues, saquen oficialmente la ilustración máxima, lo sé pero, pues, es más o menos útil para poder hacerlo, sí y a la derecha aquí tenemos nuestra querida calculadora, amigos, sí señores la querida calculadora, digo, a la derecha, no a la izquierda, sí es la calculadora que necesitamos utilizar para poder hacer los cálculos que necesitamos hacer aquí, amigos sí señores primero que todo, vamos a empezar de un nivel 1 a nivel 85 punto de experiencia, ahí lo está escrito en la tabla, 5.221.518 puntos de experiencia lo cual, pues, resulta, si cogemos este, este, este resultado, lo vamos a escribir directamente a la calculadora porque yo ya lo hice, solamente para verificarlo con ustedes, amigos 5.221.518, lo está escrito en la calculadora dividido por la, por la, la cantidad de experiencia que da la manzana de cristal que son aproximadamente 37.500 puntos de experiencia en esto, el resultado da 1.139 manzanas tiene 9.24, no le pongan atención a los demás porque eso no, no te vienen a caer, sí esta es la cantidad de manzanas que necesitamos utilizar para poder elevar una unidad de nivel 1 a nivel 85 directamente, amigos, sí señores lo cual, pues, digamos que es más o menos cierto obviamente, pues, a veces utilizamos 140 a veces utilizamos 139 manzanas normalmente es esa cantidad la que nosotros utilizamos para poder elevar de nivel 1 a nivel 85 directamente, amigos, sí señores ahora bien, reorganizando el resultado a cero vamos a calcular la cantidad que necesitamos para poder elevar de nivel 85 a nivel 99, amigos, sí señores resulta que aquí la tabla dice que de nivel 1 a nivel 91 la cantidad de experiencia acumulada total que lleva la unidad es aproximadamente 7.744.945 puntos de experiencia si restamos la cantidad de experiencia acumulada que lleva la unidad cuando llega a nivel 91 menos la cantidad de experiencia que lleva la unidad cuando llega a nivel 85 el resultado es aproximadamente 2.523.427 para que lo confirme con ustedes en la calculadora vamos a coger 7.744.945 menos, porque obviamente vamos a restar con la experiencia que llevamos acumulada cuando la unidad llega a nivel 85 que son 5.221.518 y el resultado nos da exactamente lo que estábamos aquí 2.523.427 puntos de experiencia necesarios para llevar la unidad de nivel 85 a nivel 91 si dividimos eso entre 3 y 7.500 que es lo que da la manzana de cristal necesitamos aproximadamente 67 manzanas de cristal debo decirlo, pues es una cantidad bastante normal obviamente, pues digamos una cantidad que está más o menos relacionada o pues que tenemos muy bien o que está pues dentro del valor nominal que pues normalmente observamos cuando vamos a elevar una unidad de nivel 85 a nivel 91 ahora bien la siguiente de nivel 91 a nivel 95 ya que el video está siendo un poco largo vamos a hacerlo un poquito más rápido se necesitan aproximadamente 7.161.396 puntos de experiencia que esto se saca restando la cantidad de experiencia que yo total que llevo hasta nivel 91 menos la cantidad de experiencia total que lleva la unidad cuando llegan a nivel 95 que según la tabla aquí está escrita son 14.906.341 puntos de experiencia o sea que es bastante grande o sea comparado con la experiencia que necesitamos para llegar de 85 a 91 es más que el doble o podemos decirlo casi que el triple o sea uno se queda intrigado con eso porque pues la cantidad de experiencia es abismalmente mayor la que necesitamos es llegar de nivel 91 a nivel 95 entonces para no hacer más rápido los cálculos porque no quiero hacerlo más vamos a calcular cuántas mazanas necesitamos para llegar de nivel 91 a nivel 95 7.161.000 que es la resta entre la experiencia total que tiene la unidad en nivel 95 menos la cantidad total de experiencia que lleva la unidad cuando está a nivel 91 7.161.396 obviamente este es el resultado dividido entre 37.500 que es lo que tiene la manzana de cristal aquí ya tengo un resultado aproximadamente de 390 y 191 manzanas amigos o sea una cantidad muy grande más del doble de lo que necesitábamos para poder llevar de nivel 85 a 91 sí señores ahora bien venimos a la pregunta principal cuántas necesitamos para poder llevar de nivel 95 a ilustración máxima porque créanme que yo hice los cálculos y ustedes se van a quedar bokebiertos o sea ustedes se van a quedar bokebiertos así más vamos a empezar con los cálculos y yo también me voy a quedar bokebiertos si chiquenco tú también te vas a quedar bokebiertos por la cantidad de más años que vamos a necesitar para poder llevarte de nivel 95 a ilustración máxima me van a sacar con una tabla digamos como oficial de la cantidad de experiencia real que se necesita para poder llevar de nivel 95 a la ilustración máxima pasando por cada uno de los niveles 96, 97, 98 y 99 que por lo menos hasta ahora tiene registrado la tabla seguramente puede que haya un nivel 100 pero por ahora lo vamos a calcular lo vamos a calcular hasta nivel 99 sí señores que es lo que se supone puede que sea ese nivel a ilustración máxima sí señores bueno primero que todo de nivel 1 a máximo la cantidad de experiencia total que lleva la unidad son aproximadamente y lo que está escrito en la tabla aquí dice 36.602.177 puntos de experiencia ¿qué? sí chicken code esa es la cantidad de experiencia que lleva la unidad cuando llega a ilustración máxima según la tabla porque es un dato es una estimación o sea no nos tenemos que desear tampoco amigos chicken code es una estimación porque pues de nivel 96 a nivel 99 la cantidad de experiencia es totalmente incierta esto está solamente como un estimativo no sabemos si es real o no pero pues vamos a basarnos en esto para poder recordar eso como dije antes ¿ya entendiste chicken code? sí ok bueno entonces bueno vamos a continuar con esto sí yo sé que son no tipo de escudero pero pues ¿qué puedo hacer yo aquí? entonces bueno la cantidad de experiencia total que lleva la unidad cuando llega a nivel 99 que según la tabla es ilustración máxima son 36.602.187 puntos de experiencia ahora bien si tenemos esa cantidad restemos este número menos la cantidad de experiencia que gana la unidad cuando llega a nivel 95 que son 14.906.341 hagamos el proceso directamente de la calculadora 36.602.187 que son la cantidad de experiencia total que llega a la unidad cuando llega a ilustración máxima según la tabla menos la cantidad de experiencia que lleva a la unidad cuando llega a nivel 95 la experiencia total que son 14.906.341 son se necesita aproximadamente y según la tabla 21.695.816 no dicho 21.700.000 puntos de experiencia para poder renovar el asunto ¿sí? super enorme la cantidad de experiencia que necesitamos amigos sí super grande ahora bien dividamos este número entre la cantidad de experiencia que da la manzana de cristal para poder ver cuánto es el número fijémonos la calculadora la calculadora nos dice cuánto enter este es el número amigos este es el número si chiquenco se quedó boquiabierto está petrificado si se quedó petrificado no sé cuántos de ustedes amigos se quedaron petrificados escríbanme en los comentarios a ver qué es lo que piensan de esto o sea 578 manzanas 578 manzanas o sea que les voy a hacer una pregunta amigos ustedes de dónde demonios se van a conseguir 579 580 manzanas para una sola unidad de dónde demonios creen que se las van a conseguir o sea si una unidad llega a ilustración máxima digamos llega por ejemplo Torotía o Geralt o Chloe o Zahar que pues probablemente esas dos serán las primeras que van a obtener la ilustración máxima o Logi Díaz que esos son los dos primeros que obtienen la ilustración máxima ustedes creen que van a conseguir un total de 1156 manzanas ustedes creen que en un solo día pueden recolectar 1156 manzanas yo no lo creo amigos yo no lo creo o sea yo me quedé con la boca abierta ver este resultado 578 manzanas 580 manzanas o sea yo de dónde voy a conseguir 1160 manzanas o sea yo de dónde voy a conseguir 1160 manzanas para un solo día o sea es imposible o sea es imposible y conociendo la cantidad de unidades que tenemos en el inventario o las que existen actualmente en el juego para poder elevar una unidad de 1995 y la ilustración máxima tan solo 578 580 manzanas o sea yo no puedo amigos yo no puedo o sea yo me quedé como que what o sea o sea por favor Free Gumi Games Gumi por favor hagan algo con respecto a esto yo no creo que vaya a ser posible recolectar 578 manzanas de un día para otro o sea 580 manzanas de un día para otro para llevar tan solo una unidad para una unidad si multiplicamos eso por la cantidad de unidades que digamos yo tengo en mi inventario que son 235 si no me equivoco necesitaría un total de 135.960 manzanas o sea yo de dónde me voy a conseguir tanta cantidad de manzanas tendría que sembrar hectáreas y hectáreas y hectáreas y millones de hectáreas de bosque de árboles que me ofrezcan manzanas de cristal para que pueda coleccionar todas o para que pueda recolectar o cosechar toda esa cantidad de manzanas o sea yo de dónde voy a sacar toda esa cantidad de manzanas o sea yo me quedé como que what ay Dios santo si es un resultado increíble es un resultado increíble si ustedes no me creen háganlo ustedes en la casa los cálculos que les estoy mostrando aquí y me dicen si yo digo Fuji Gumi Games Gumi ustedes tienen que hacer algo para poder ayudar a los jugadores porque esta cantidad de manzanas yo creo que nadie se les va a querer gastar o sea nadie nadie puede conseguir una cantidad de manzanas para una sola unidad y si van a poner en la industria máxima a 4 o 5 peor aún o sea yo de dónde voy a sacar 2 mil 3 mil 4 mil manzanas para tan solo 4 o 5 unidades y fuera de eso algunas de esas son unidades 3 estrellas 2 estrellas una estrella por favor o sea o sea valga que ya venga con las 5 estrellas y que saquen una por una valga que venga o sea pero que saquen 4 o 5 de una cada semana o cada 2 semanas nadie puede Fuji Gumi Games tienen que hacer 2 cosas 2 opciones 1 sacar una misión especial semanal o diaria que den en esa misión aproximadamente unas 200 o 300 manzanas podría ayudar bastante o la otra es que se inventen un nuevo objeto o una nueva manzana que pues le dé a la unidad por lo mínimo el doble de experiencia lo que da la manzana de cristal 538 o 539 manzanas para el nivel 95 o la ilustración máxima o sea según la tabla obviamente pues sabemos que como dije antes son datos que no son oficiales de nivel 96 para 99 son datos que no son oficiales no es una experiencia que sea relativamente cierta pero más o menos nos indica cuántas manzanas nos vamos a gastar en una sola unidad 580 manzanas yo creo que nadie va a poder conseguir ganar toda esa cantidad de manzanas en un solo día o sea es muy difícil es muy difícil a lo sumo 100 pero ya de por ya de 100 para arriba es muy difícil en un solo día es muy difícil yo les dejo el juicio a ustedes amigos si ustedes quieren como decirlo si ustedes quieren hablar con Rumi con Fujiko Mean Games saber a ver qué sacan de objeto para poder dar una mayor cantidad de experiencia por lo menos el doble de lo que da la manzana de cristal o que saquen una misión especial que pues entreguen por cada vez que se haga esa misión 200 manzanas de cristal una misión que sea por lo menos semana 200 o 300 manzanas de cristal lo cual pues ayudaría mucho a no tener que hacer tantas veces la misión de manzanas de bloqueo de llaves porque pues esas tampoco os quedan mucho pero bueno amigos no ha sido más por ahora pero espero que les haya gustado este video el día de hoy yo sé que es un video largo lo resulto siendo largo yo lo voy a reducir lo que más pueda porque pues no no estoy como muy abierto a dejar un video así de largo pero pues de todos modos para los que quieran hacer los cartelos en su casa los hacen obviamente yo me quedé como o sea vaya o sea vaya yo estoy estoy desconcertado amigos si estoy desconcertado no sé que vaya a ser Fujin Umi Games no sé que vaya a ser Kumi con respecto a esto porque pues el 95% de los 3% máxima la cantidad de manzanas es superamente grande muy grande amigos así que bueno amigos no sé nada más por ahora pero espero que les haya gustado este video si les gustó puedes dejar su like suscríbanse al canal para más videos también siguen en las redes sociales y recuerden que los links están en la descripción para aquellos que me quieran seguir por las redes sociales y para aquellos que ya están inscritos al canal activar la campana para que YouTube les avise la campana aquí 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 campana para que YouTube les avise cuando yo subo nuevos videos si no son más amigos nos vemos en un nuevo video hasta la próxima Adiós